Y avanzando con los videos lives Con nuestros buenos amigos de los prófugos de Nueva León Y porque andamos bien maldolidos, compadre La gente que dice que dice Era mía ¡Vámonos! Yo jugaba con sus sentimientos Y por eso empacó su maleta Me llamaba y le decía que quiere Y a su amor le sacaba la vuelta Yo jugaba con sus sentimientos Tal vez porque sentía que me amaba Y aunque no me lo crean me arrepiento Que usted llegaría no contaba Y era mía Y usted me la ganó por su buen trato Si me ven que ando pasado de borracho Y es por ella Que aunque ahora no la tengo La he empezado a lograr Y era mía Y yo siempre tenía cara de enojado Para ella el tiempo estuvo limitado Le llegaba con labial en la camisa Mientras yo le di la espalda Usted le dio el corazón Y era mía Y usted me la ganó por su buen trato Si me ven que ando pasado de borracho Y es por ella Que aunque ahora no la tengo La he empezado a lograr Era mía Era mía Y yo siempre tenía cara de enojado Para ella el tiempo estuvo limitado Le llegaba con labial en la camisa Mientras yo le di la espalda Usted le dio el corazón Hgrmos 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 ¡He站lift Hgrmos Hgrmos